Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Desde el mes de marzo, una profesora de la Escuela Primaria Insurgentes en el municipio de Irapuato fue denunciada ante el Ministerio Público por el delito de abuso sexual en agravio de un menor de nueve años. La mamá del menor, que por seguridad omitió su nombre, relató a zona franca que la docente entró a trabajar en agosto pasado a la escuela que está ubicada en la colonia San Marcos, en donde impartía clase a los alumnos de tercer grado, grupo C, y también se encargaba del club de matemáticas, al que cada jueves asistía su hijo. Antes de que la acusación pasara al Ministerio Público, primero se trató de hablar del presunto maltrato con el supervisor de la zona escolar, quien nunca atendió ni este caso ni los que otras madres de familia también querían presentar porque al parecer la docente señalada golpeaba, gritaba y humillaba a los menores, situación que también le hicieron saber al director del plantel. El relato completo lo encuentras en zonafranca.mx. Que se vayan las fuerzas de seguridad pública del Estado, que se vaya también el gobernador, ocultando su cara, otros de frente bajo el sol y sin bajar su enojo, decidieron enfrentarse habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima a las autoridades que juntas decidieron pisar el territorio aquel que en marzo ardió. No hay reclamo tenue, nadie teme lanzar maldiciones a las autoridades, incluido al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. La crónica completa de Bani Jaramillo la encuentras en zona franca. Las pruebas de control y confianza podrían ser aplicadas a los altos mandos de seguridad cada seis meses en Guanajuato. La propuesta emanó del empresario e integrante del Consejo Estatal de Seguridad, José Arturo Sánchez Castellanos y Lara Oficial en sesión el día de mañana. Además, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, aprovechó la visita de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Federal, para comentarle y este dio el visto bueno. Continúa el pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente bloque informativo a las 9 de la noche.